Se trata de la colonia Roma, donde viven alrededor de 500.000 chilangos y 150.000 familias. Hoy es uno de los barrios más significativos del Distrito Federal. En los años recientes, esta zona ha sufrido cambios significativos, muchos de los cuales tienen que ver con la cultura, especialmente con las artes visuales y el diseño, pues en estos dominios se ha convertido en todo un imperio, al menos en la ciudad capital. El Imperio de la Roma. La propuesta principal de este proyecto es llevar el arte a las calles. Ese es como nuestro objetivo principal, que es traer obra de artistas que se pueda acomodar en el espacio urbano, pero también crear obra específica para este espacio. Y la colonia Roma es una colonia que se ha abierto últimamente, como a muchísimas expresiones culturales. Ha crecido el movimiento cultural en la colonia Roma. Y por otro lado, no es tan elitista como la colonia Condesa. Entonces, eso te permite también que otros públicos sí vengan, se acerquen, te da como esa flexibilidad de públicos. Por eso nos gustó la colonia Roma. Por eso nos gustó, además, en la cuestión gay, pues la colonia Roma tiene la tradición del vampiro de la colonia Roma. Primera novela escrita por Luis Zapata, que podría considerarse que inaugura la literatura gay contemporánea en México. Toda la vida he vendido fruta aquí. Aquí nací, fui en las escuelas de aquí, fui en kinder de aquí, secundaria de aquí en la colonia Roma. Fui acólito en la iglesia de Fátima cuando era niño. Toda mi vida en la Roma. Domingos, habitualmente vengo para frutas, verduras y comer también, para crudo. Vivimos en Condesa, pero venimos acá a comprar las cosas. Como yo no vivo aquí, ahorita me voy a comer una torta. El otro día me comí una semita. Entonces yo vengo a lo mexicano, que es lo que más me gustó. Yo creo que, por ejemplo, trabajar en este punto tan céntrico que es la Roma, y yo estoy entre la Roma y la Condesa, te permite también ser mucho más experimental con tu trabajo y ser mucho más propositivo con lo que tú haces. Y sí se nota que hay una resonancia social muy fuerte, porque mucha gente viene de fuera de la ciudad, o de la urbe, o de otros países, a ver qué es lo que está pasando aquí. Entonces es muy interesante que esto sea como un parteaguas de algo hip, o de algo que la gente quiere usar. A mí como estilista es muy divertido y emocionante trabajar aquí, porque en mi trabajo sí lo veo como genera una resonancia en las personas. De repente me aviento un corte que según yo está muy extravagante, y a los seis meses lo veo en todas partes. De alguna manera no existía un foro que soportara estas tendencias de artistas que se consideraban como en un punto de ruptura. Y a partir de esas primeras exposiciones, en donde mis papás, pues teniendo la edad que tengo yo ahora, a los 30 años, y sin fondos, y un poco viendo de qué iban a hacer en su vida, se dieron cuenta que tenían buena vena para el negocio y que había un enorme campo de crecer, porque no existía un lugar que ofreciera ese rol que acabó siendo pionero y crucial para la cultura. A mí me gustaría que empezaron, que no solo en la colonia Roma o en el DF, pero para el país, para lo que México exporta hacia el extranjero. Todos los visitantes, pero también todos los romanos de corazón, tendrían que entender que esta colonia, como la propia Roma histórica, no se construyó en un día, y que no podemos de ninguna manera derribar los grandes y cada vez más ocultos tesoros que guarda la colonia, porque nos parecen polvorientos, nos parecen de modé, nos parecen desclasados, y nos parecen un retrato de un viejo México que ya no está, o que por lo menos en esta parte céntrica parece que no existe, y que tiene que convivir reforzadamente, imaginativamente, en común acuerdo con lo más granado y lo más nuevo de los comercios, la moda y todo lo que pasa justamente por procesos como la gentrificación.